Continuamos con ustedes, ganó Perú el segundo set, apabulló Perú en el segundo set Argentina, vamos por el tercero, así lo comenzamos, en este tercer set, arriba Perú, ganó el segundo 25-16, estamos uno a uno, en el tercer set, uno Perú, cero Argentina, sacó Leila Chihuahua. Levanta y viene Tania Acosta, el empate en este tercer set, uno iguales, primer set 28-26 para Argentina, segundo 25-16 para Perú, aquí estamos uno iguales, llegamos de Chiapas, México, somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei, Aileen Pereira, levante Elena, busca Perú con Luisa Zamudio, punto, peruano 2, 2 Perú, 1 Argentina. Ahora va Carla Ortiz, eso sí Perú, sacó Carla Ortiz, resiste Argentina, levanta Curatola, viene a matar Tania, punto, punto peruano 3, 3 Perú, 1 Argentina. Argentina, lo más importante de Perú contra Dominicana fue el bloqueo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí otra vez aparece ese recluso para Perú. El bloqueo de Perú contra República Dominicana debe haber alcanzado el punto más alto de esta selección, nunca antes creo que ha bloqueado tan bien. Ahora Mato de Milce Sosa, punto Argentino 2, 2 Argentina, 3 Perú, son guerreras las argentinas, ¿no? Tiene que llegar al Mundial Perú bloqueando bien. A ese día, porque se va a enfrentar equipos muy grandes, Colonia, Serbia, a la rapidez de Japón. Debe ser su defensa, su defensa alta, ¿no? Sacó Emilce Sosa. Desde el 29 de octubre, el Campeonato Mundial de Japón, azul, frecuencia latina. Enrico Mate, Yesenio Seda, 4 Perú, 2 Argentina, néctares, gloria, el sabor de lo natural. Pati Soto, sacó Pati, levanta Curatola, mueve ahora con Antonella Bertolotti, el punto es para Argentina 3, 3 Argentina, 4 Perú, tercer set. Va a sacar Tania Costa, ahí está el mate de la Bortolotti, lo pudo Pati Soto. 4 Perú, 3 Argentina, Tania Costa, sacó Tania Costa, afuera, punto 5 para Perú, 5 Perú, 3 Argentina. ¿Dónde está ese tanque? ¿Puede decir que iba a fallar? Y ahora, va a sacar Yulisa Zamudio. ¿Cuánto, Perú? Sacó Yulisa Zamudio, levanta Curatola, 4 Argentina, 5 Perú. Luchita. Va a sacar Antonella Bertolotti. Bien, Perú, igual. Bien jugada, Perú bien, sí, yo creo que después de ese primer set, que fue muy peleado, ya hay diferencia de Perú, ¿no? Pati Soto, la pone Pati Soto, Lucía Gaído, la Curatola la pone con Aileen Pereira, responde bien Perú, pone la mano Leila, levante Elena, busca Perú, que es en usted a bloqueo argentino, punto 5 para Argentina, estamos iguales en este tercer set. Hyundai, cumple 20 años en el Perú, ahora, Hyundai i10, a precio especial por aniversario. Ya sacó Antonella Bertolotti, levante Elena, mueve Perú, Yesenia Oceda, eso es, eso es, punto Perú, 6 Perú, 5 Argentina en este tercer set. Llegó muy bien Yesenia Oceda, para sacar en Perú, Yesenia, 6 Perú, 5 Argentina, tercer set, llegamos desde Chiapas, México, somos Frecuencia Latina, somos el canal del gole, y sacó Yesenia Oceda, vuelve Argentina, levanta Curatola, intenta Tania Costa, levanta Elena, que el divecoba, mueve ahora para que llegue Pati Soto, salva a las argentinas, no va a poder Lucía, sigan hoy en Lucía, las pasa bien la Busquets, vuelve Perú, Vanessa, levante Elena, Leila, Chihuang, salvan a las argentinas que aguantan, otra vez a Ilimpereida, que la pone, Ilimpereida, punto Argentino 6, 6 Argentina, 6 Perú. ¿Qué tal relato tanque? Me has cansado, me siento mejor. No te canses, flaco, sigue, 6 iguales. Qué raro, ¿no, Lucho? Va a sacar Florencia Busquets, sin respirar. Concentración con Perú, vamos Perú, vamos, Busquets, vuelve Perú, Elena, que el divecoba, intentan las argentinas, viene ahora con Ailín Pereira, responde Pati, Elena, que arma, busca a Carla Ortiz, punto Argentino que ahora, está en 7, 7 Argentina, 6 Perú, tercer set. A ver, Marí, 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 esa fue, posición del juez, va a sacar Florencia Busquets, la puso Florencia, levante Elena, Carla Ortiz la pone, bloqueo fuera, punto peruano, 7 Perú, 7 Argentina. Lista para sacar Elena, que el divecoba, estamos con el Final Four, somos frecuencia de la tira, ya sacó Elena, que el divecoba, sacó punto, primer tiempo técnico. Y luego,